La salud mental de la mujer puede verse afectada por muchas situaciones, personales, familiares o sociales. ¿Tú cómo cuidas tu salud mental? Pues mi salud mental la cuido haciendo ejercicio, alimentándome muy sanamente. Leyendo libros, escuchando música, haciendo deporte, trabajando mucho para no ocasionar algún daño mental. Reposada, estando muy tranquila, tratando de dar la mejor solución a las dificultades que nos presenta la vida. Haciendo gimnasia, haciendo sopa de letras, pensando mucho porque tengo que pensar demasiado en una cosa y en la otra porque vivo muy ocupada. Entonces tengo que concentrarme mucho en lo que hago. Leyendo, viendo videos, reflexionando, hablando con alguien y contándole mis problemas. No me preocupo por cosas que vea como horrorosa para no aterrorizarme. Busca ayuda profesional si la necesitas. Llama a nuestra línea de atención 310-300-8721 o visita nuestro Susurradero, un lugar donde te podemos escuchar.